Música Hola a todos, gracias y buenas noches a todos. Bueno, yo pienso que para nosotros era el partido, ¿no? Cuarto partido siempre después de un 2-0 es el partido de inflexión, donde puedes dar el golpe. Y bueno, sabíamos que teníamos que defender, teníamos que estar duros y yo pienso que el partido ha empezado así, ¿no? Quizás nosotros un poco acelerados, con mucha ansiedad por querer anotar, con ataques precipitados, pero ya con destellos en algunos momentos de mover bien el balón, de querer castigar interior y sobre todo de querer buscar faltas a los grandes, ¿no? Yo pienso que eso poco a poco lo hemos cumplido a la perfección. Quizás las faltas de los bases no nos han dejado pegar un tirón un poco más amplio al descanso, pero evidentemente yo pienso que el trabajo que hemos ido haciendo lo habíamos planeado, o sea, lo habíamos hablado, o sea, que tenía que ser paso a paso y sobre todo intentar llegar al final del partido igualados y con opciones, ¿no? Porque sabíamos que a Cáceres le iba a pesar un poco. Evidentemente también ha habido, por nuestra parte, un tercer cuarto, una buena salida, también ha habido momentos malos en el cuarto cuarto, en los que ellos han remontado, se han puesto incluso uno por delante, pero bueno, hemos tenido buena contestación, un buen acierto de Alberto Miguel. Y quizás aquellos detalles que a veces hablamos los entrenadores, ¿no? No hacer la falta cuando la debemos de hacer, cuando quedan pocos segundos para acabar el partido, pues nos ha costado ir a la prórroga. Y casi nos cuesta el partido, porque después perdemos la pelota cuando teníamos siete segundos de posesión. Ya en la prórroga, pienso, hemos estado muy enteros, hemos jugado bastante bien, hemos ido a sumar faltas, a sumar faltas, y yo creo que nos hemos hecho con un partido que hemos sabido dominar de principio a fin. ¿Preguntas? Este sí que ha sido un partido muy malado. Sí, 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 es que nadie... Yo ya dije que la eliminatoria iba a ser dura, o sea, es que podía haber pasado desde un 0-3 de Cáceres, que era un poco lo que estaba en el pensamiento, ¿no? Porque Cáceres venía muy hacia arriba y, bueno, y estaba jugando con una gran confianza, ¿no? Nosotros habíamos planeado trabajar muy duro, muy duro en el playoff, y sobre todo a desgastar. Nosotros sabíamos que ellos jugaban con ocho, jugando con ocho, nosotros con rotaciones de diez, pues siempre teníamos un poco más de margen a lo largo, a medida que fueran pasando los partidos, ¿no? Sobre todo fue clave el jugar muy bien los dos partidos de Cáceres, y eso me fue clave el otro día. Pues bueno, salimos bastante ya con la alegría de los dos partidos y despistados, y nos dieron un buen baño Cáceres. Y hoy, pues bueno, podría haber ganado en situaciones en las que cometes errores, podría haber ganado a final cualquiera, ¿no? Sobre todo con el tiro de Echerno. Andréu, vosotros tenéis ya la alegría pasada, Melilla forzado para el quinto partido, ¿esos días de descanso pueden afectar también en la alegría? Bueno, no lo sé. Yo lo que quiero es que ambos los jugadores se recuperen un poco estos dos días, pero evidentemente, mientras más juega un equipo, pues más se cansa. Lo que pasa es que hay que reconocer que Melilla tiene un banquillo también bastante más amplio que el que disponemos nosotros, ¿no? Aunque nosotros, pues bueno, estamos utilizando ahí a todos los jugadores que buenamente podemos y lo están cumpliendo a la perfección. Pero bueno, será una eliminatoria, aunque no hay que dar por vencido a San Josep, porque San Josep está haciendo una grandísima temporada. ¿Cree en la sorpresa? En los play-offs pasa de todo. Acordaros que siempre que ha habido play-offs en la Liga Lep, siempre ha habido una sorpresa. A este año, pues quizás está el tema de que solo sube uno en play-offs, pero siempre que han subido dos en play-offs siempre ha habido un equipo que ha subido. En sorpresa, que no ha desesperado. ¿Habían vivido alguna vez un partido con 77 tiros libres? No lo sé. Lo que ocurre es que aquí hay que ver cómo pitan los árbitros, ¿no? O sea, ha habido árbitros que en los tres primeros partidos han permitido muchísimo el contacto y estos que no han permitido nada de contacto. A la mínima que han visto que se utilizaba cuerpo, se utilizaba mano, han castigado. Entonces, yo creo que eso hay que saber jugar con todas las cosas. Y sobre todo, yo al equipo sí que le he dicho que ni una es a la protesta y estar centrado y estar metidos en el trabajo. Porque, bueno, si tú empiezas a protestar y te vas, evidentemente, pues no acabas ni jugando en ataque ni estando bien en defensa. Yo creo que eso, el equipo no protestar ya le he visto que no se ha abierto nunca la boca para nada, ni en casa ni aquí. Y, evidentemente, eso no han perseguido a la catálogo. ¿Se pensaba en la prórroga que luego si Nanagoya iba a sufrir, sin embargo, cogió a los garrones de Asombeck y a tiró para nada? Bueno, era un momento de intentar jugar, como ya lo habíamos probado en el segundo partido, con los dos cuatros, ¿no? Más que nada porque sabíamos que sus hombres interiores estaban cargados de falta y tanto Jason como Peter desde arriba podían forzar penetraciones y forzar tiros libres, ¿no? Y yo creo que a mí me ha salido bien, ¿no? Y, bueno, a veces a lo mejor te sale más y fallas más tiros libres. Pero, bueno, yo pienso que hemos jugado inteligentes, ¿no? ¿Has visto que ha tenido muchas ganas por todo a Cherry y ya al final? Bueno, a Cherry y he visto cansado a Francis, ¿no? Que son los que han llevado un gran peso y una gran responsabilidad del equipo durante este playoff, ¿no? Ya te digo que nosotros también habíamos jugado un poco con ese factor de castigar las situaciones con bloqueos de ellos y sobre todo para que, bueno, a lo largo, si llegábamos a un quinto, pues pudiera hacerme ya, ¿no? Pero, vamos, yo hoy he visto a mi equipo bastante entero, con bastante fuerza y con bastantes ganas.